En la parroquia Loma de Franco, varios niños, niñas y adolescentes acuden desde las 3 de la tarde a esta cancha para entrenar. Según el profesor de la academia, el deporte es salud, por lo que con su entusiasmo prepara día a día a este grupo de deportistas. Hoy el deporte no solamente es para ganar dinero, sino que es salud. Es salud y lo sacamos a los jóvenes, a las señoritas, señoras que hay de 30 años, 28 años, del círculo de toda índole vicioso, más a los niños de 13, 14, 15 años. Entonces los papás se sienten bien y nos están respaldando. Que la práctica es la que permite ver los frutos asegura. Hoy estamos practicando en el medio que para eso buscamos, limpiar para que los niños estén bien. Y ahí están los frutos, señoras, señoritos, niños de 6 años, 5 años, 10 años, hasta 30 años señoras. Estamos en un campeonato, como le dije, de mujeres. Ella es Eileen, una de las niñas amantes de este deporte, quien desde hace 6 meses forma parte de la academia, donde asegura ha aprendido varias técnicas con el balón. Ella ha aprendido bastante lo que es a dominar el balón, táctica, dar buenos pases, varias cosas de lo que nos enseña el profesor aquí, a correr más. Mientras que Ronnie Sánchez, denominado como el goleador, lleva 3 años formándose en esta escuela. He aprendido a dominar el balón, a hacer el regate, he aprendido a ser respetuoso y a jugar bien. Y aquí estoy como goleador, aquí en esta academia. He participado aquí en La Loma y en Los Naranjos y así en varias partes. Actualmente este grupo de deportistas están invitados a un torneo nacional, asegura el profesor, por lo que se encuentran preparándose para el mismo. Sí, estamos en un torneo en Los Naranjos, hay un campeonato aquí interno que es a nivel de pasaje aquí. Están equipos del Guabo también, equipos de pasaje como La Liga, como Malano, están aquí participando. Y estamos hoy invitados a un torneo nacional, que eso es ya jugar entre la selección de pasaje, Machala, Guayaquil, así ya. Pero eso está recién hecha la invitación para eso, la academia. Son 152 niños que entrenan desde las 3 de la tarde hasta las 7 u 8 de la noche. Sin embargo, se dificulta un poco en el horario nocturno, pues esta cancha no cuenta actualmente con un alumbrado que les permita seguir practicando este deporte.